Esta noche vamos a conversar con personas, personas que como usted aspiran lo mejor para este pueblo. Así que este programa no es apto para políticos partidistas, es apto para personas de buena voluntad. Y en Puerto Rico hay muchos. El partido Nuevo Proecista postula para la reelección al cargo de gobernador al doctor Pedro Rosselló, de 52 años de edad. Es cirujano pediátrico de profesión, casado desde hace 27 años con Irma Margarita Nevares. Es el orgulloso padre de tres hijos, Juan Oscar, Luis y Ricky. Deportista por afición, se ha destacado en el deporte del tenis, aunque practica otros deportes. Y disfruta al máximo de los momentos íntimos con su familia. Y con Maga y Pedro Rosselló, en la intimidad, ahora podemos hablar. Esta noche voy a conversar no con el gobernador de Puerto Rico y con la primera dama, sino con Maga y con Pedro. Vamos a hablar de temas que espero que no sean los de la política, porque la política tiene a la gente hasta aquí. Yo creo, Carmen, que sí es correcto lo que tú percibes. Estamos muy cerca de las elecciones. Yo entiendo que ya nuestro pueblo ha tomado su decisión colectiva y cada uno individualmente ya debe haber tomado su decisión. Y debe reinar ahora un espíritu de más tranquilidad, un espíritu de más sosiego. Si ya hemos tomado la decisión, todo lo que nos falta es ir a las urnas a depositar esa decisión. No hay más nada que hacer. ¿No te pasa que dice su hijo Ricky que cuando las cejas se le ponen así, que está papi prendido en candela? Bueno, yo tengo que admitir que es un proceso intenso, que es un proceso que hasta cierto punto afecta a uno directamente por las insinuaciones y alegaciones que se hacen. Y uno es humano, uno tiene que responder, uno tiene que ver el tipo de acusación que se hace, los señalamientos. Y aunque uno quiera controlar sus respuestas, a veces le sale naturalmente lo que uno siente. Y como muy bien tú has dicho que Ricky identifica cuando estoy poniéndome crispy. ¿Cuál es el movimiento de crispy? Mala, ¿qué es lo más que le molesta a Pedro? Yo creo que lo más que le molesta es las mentiras. Pedro es un hombre bien honesto, bien recto, toda su vida él ha sido muy disciplinado y muy recto. Y yo estoy segura que lo más que le molesta, él no me lo ha dicho, yo estoy segura que es las mentiras que puedan decir, los anuncios negativos, después que él ha tratado de trabajar tan duro y hacer tanto bien. Aparte de la campaña, aparte, cuando no es Pedro José López que está en la campaña, cuando es Pedro tu marido que es el que le molesta en la casa, de las cosas que pasan en la casa. Caramba, eso está una pregunta difícil. Yo soy tan buena. Ay, yo creo que nunca le molestaba ir a esperarte en un beauty parlor y estar con mil de compras contigo. Lo que pasa, Carmen, lo que pasa, Carmen, es que aquí hay unas cosas que no se saben, pero yo en realidad no iba al beauty parlor con un compañero. Nunca, y la esperó, nunca. Nunca. Yo no me he comprado ropa para mí desde que nos casamos. Yo no he comprado ropa para mí, Maga lo ha comprado todo. ¿Toda la ropa, la de arriba o no? Toda. Así que el acompañarla a ella a comprar ropa... ¿A un supermercado a hacer? Nunca. Nunca. ¿Con mocos? Nunca. Él está muy ocupado. Acuérdate que él era cirujano antes de ser gobernador y son horas largas, unas responsabilidades enormes. Y pues no tiene tiempo para esas cosas. ¿Qué ha sido lo peor de andar en estas caminatas, en ese revolú de gente para arriba y para abajo? Fíjate, eso a mí me gusta. Esa dinámica, cada un tipo de comunicación con la gente, la camina, físico, es el toque, es el abrazo, es el beso en la mejilla. Ese contacto a mí me da mucha energía. ¿Ha habido algún blúper o algún incidente durante la campaña, alguna anécdota? Bueno, excepto los padres que tienen fuera de orden, yo creo que todo este tipo de comunicación no es predecible. Es por trabajo en mi propia casa ahora. Y me permite a mí, lo que no podía hacer antes, almorzar con Maga casi todos los días. Esa ventaja no la tenía antes porque yo antes estaba en el hospital y no iba a almorzar a mi casa. Hay otras cosas que obviamente las horas a lo mejor son más largas, a lo mejor especialmente en estos momentos no nos vemos tan frecuentemente. Tenemos que hacer ajustes para tener algún tiempo con Ricky, que está aquí viviendo con nosotros. Sabemos cuál es su horario, él viene ya después de las seis de la tarde. Así es que ha habido un cambio, pero dentro de ese cambio se ha buscado la manera para cosas que son importantes un tiempo juntos que lo podamos... Voy a hacer la pregunta más directa, porque no puedo dar mucha vuelta, se me acaba el tiempo. ¿Queda tiempo para el romance en medio de una campaña? Sin romance la vida no valdría la pena. Pero aún después de venir, con ese agite de una campaña y todos los dos líos... Pues claro. Claro que sí, nosotros tratamos de separar las dos cosas. Tratamos de que cuando estamos arriba, ese es nuestro tiempo privado, nuestro tiempo para estar juntos. Y siempre encontramos un ratito. ¿Qué es lo más que te gusta de Pedro? A mí me gusta de Pedro todo. Pero lo más que me... No conté este mal, no conté. Lo más clare, lo más clare. Me gusta mucho su sensibilidad. Pedro, ahí donde tú lo ves con su sentido de humor fuerte, como él es para sus decisiones. Es muy sensible y te lo demuestra el hecho de que lo bien que él se lleva con los niños, la comunicación que él tiene con los envejecientes. Es una persona muy sensible y hay que conocerlo bien para saber el Pedro Rosselló de verdad. ¿En qué se parecen la política y la medicina? ¿Qué hay en común de estos dos trabajos distintos que ha desempeñado? Te diría que ambos requieren mucha intensidad, mucha concentración. Ambos requieren que uno esté enfocado en lo que uno está haciendo. Por lo menos así es que yo los enfrento. Ah, ¿cómo era mejor para ti? ¿Pedro médico cirujano o Pedro político? Yo llevo con Pedro muchos años, 27 años, más 5 de novios. Y él ha pasado por muchas cosas distintas cuando era residente, unos años muy difíciles, que siempre estaba en el hospital y él decía, ahí es donde vive papi. Porque él se premió en unos hospitales muy buenos en Estados Unidos, que casi vivía en el hospital. Y hemos tenido, él siempre ha tenido mucho trabajo, siempre ha sido muy trabajador. Así es que la diferencia en verdad es la falta de privacidad, pero el trabajo intenso, el trabajo difícil, él siempre es un buen trabajador, siempre dedicado a su trabajo, muy disciplinado. Siempre ha sido lo mismo en cualquier carrera, cualquier sitio donde él ha estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!